Vamos a ir despidiéndonos de María Teresa Campos, la reina de las mañanas, que fue un ejemplo para muchísimos periodistas y también una señora muy trabajadora que estuvo hasta el final en el campo de batalla. Vamos a ver el siguiente vídeo y al final quiero el comentario de todos los invitados. La popular periodista, locutora y presentadora de televisión María Teresa Campos ha muerto este martes en Madrid a los 82 años. La comunicadora permanecía ingresada desde este domingo en el Hospital Universitario Jiménez Díaz por un cuadro de insuficiencia respiratoria aguda, tras arrastrar problemas de salud durante los últimos meses. Desde su hospitalización ha estado arropada en todo momento por sus hijas Terelu Campos, Carmen Borrego y su nieta Alejandra Rubio, así como por el resto de su familia y amigos más cercanos. María Teresa Campos, la Campos para el público, ha sido una de las caras más conocidas, queridas e influyentes de la televisión española durante cinco décadas, convirtiéndose en una de las presentadoras pioneras en los magazines matinales, con un estilo propio de hacer pantalla y audiencias millonarias. Nacida en Marruecos en 1941, pero malagueña de adopción, durante su larga carrera ha presentado programas de variedades, talk shows de entretenimiento e informativos, compaginando radio y televisión. Recibió el calificativo cariñoso de La Reina de las Mañanas, desde su trabajo en Por la Mañana en Televisión Española, conducido por Jesús Hermida. Fue entonces, a finales de los 80, donde se convirtió en chica hermida, y se disparó su popularidad al frente de secciones como Apueste por una y Un debate diario. Había nacido una nueva forma de hacer televisión, que se mantiene hasta la actualidad, en el que no se limitó a introducir la crónica social para atraer al potencial público, sino que dio espacio al debate político, entonces no tan habitual, trasladando las tertulias radiofónicas a la televisión. Entusiasta, apasional, exigente, con olfato periodístico y volcada en su trayectoria, ha recibido numerosos premios y reconocimientos por su labor en la televisión. En 2006 fue galardonada con el premio Ondas a la mejor presentadora de televisión y en 2015 recibió el premio Tepe de Oro a toda una vida, además de la medalla de oro al mérito en el trabajo en 2017 y la medalla de oro de Andalucía en el año 2000. Este pequeño homenaje a María Teresa Campos, que descanse en paz. Señor Vera, usted trabajó con ella. Sí, yo trabajé con ella en Radio Cadena. Es que ella me conocía por estos programas, digamos, de variedades, etcétera, etcétera, pero ella era una profesional del periodismo de principio a fin. Y ella fue directora de informativos de Radio Cadena Española aquí en Madrid y yo trabajaba en esos servicios informativos en aquella época. No mucho tiempo, en fin, como un año o así estuve yo trabajando a sus órdenes, aparte de que luego coincidí en otros programas de otro tipo con ella, una profesional como la Copa de un Pino, luchadora y triunfadora, porque todo lo que hacía, lo hacía bien. Bueno, lo único que no triunfó en la política, porque ella se presentó a las elecciones, en las primeras elecciones, por un partido que se llamaba Reforma Social Española, de Cantarero del Castillo, que nadie se acuerda de él, y no salió elegida diputada, pero todos los demás siempre triunfó, era una periodista de cabo a rabo, de principio a fin. Un ejemplo, ¿no?, de comunicadora, señor Paz. No soy yo un gran fan de María de S. Campos, pero soy creyente y creo que hoy toca acordarse de lo bueno. Yo creo que esa historia ha fallecido alguien que ha sido historia de la radio y de la televisión. Una grande que se nos va, se nos va evidentemente la gente buena, y un abrazo a su familia y otro abrazo a Luis Ferrer, también, abogado de Valencia, y a su familia, porque también se nos ha ido. Luis Ferrer, que es un amigo suyo. Sí, 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 de la familia y muy conocido en Valencia, además. Bueno, pues hasta aquí le damos también el pésame.